¡Adiós! 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 ¡Y vamos a seguir con las mujeres! ¡Eso es! ¡Bandosos ellos! ¡Bandosos ellos! ¡Bandosos ellos! ¡Sí, señor! ¡Bandosos! ¡Bandosos, chévere! ¡Listo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! y y y y y y ah 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 En el camino, mi vida, aunque no puedo ¡Ladarne! ¡Ladarne, donet, ivy, y... ¡Ladarne, donet, venezolos! ¡Ladarne, donet! ¡Ladarne, donet, donet! ¡Ladarne, donet, venezolos! ¡Esos! ¡Buiz, engendros! ¡Ladarne, guiiz! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.